La Comisión de Salud del Congreso Nacional premió a la Brigada Médica de Estados Unidos que trabajó en la restauración de manos en el Hospital Escuela Universitario con un pergamino, dice el Dr. Yavés Avillón. Contentos con la visita de esta Brigada Médica. Tienen 15 años estos colegas médicos norteamericanos. Son especialistas y subespecialistas en cirugía plástica y específicamente en cirugía de mano. Nos ha venido a ayudar a cualquier cantidad de hondureños no solo quitándoles ese defecto sino que también entrenando a nuestros médicos que están haciendo el posgrado de cirugía plástica. Ellos traen todo el equipo médico e incluso traen subespecialistas que en el país no hay. Como una forma de proyección social. Nunca antes el Congreso Nacional, ni siquiera la universidad, ni siquiera ninguna institución les había premiado, ni siquiera había entregadoles un pergamino. Y nosotros como Comisión de Salud quisimos y admiramos a bien entregarles un pequeño reconocimiento a estos colegas médicos en las cuales no creíamos que un pequeño pergamino entregado como Comisión de Salud del Congreso Nacional iba a ser tan significativo para ellos. Tienen 15 años y el país no les había reconocido la enorme labor que ellos habían tenido como médicos. Es un equipo de aproximadamente 20 médicos que están haciendo esa enorme labor y se fueron muy contentos con ese recibimiento y con esa pequeña premiación, con un pergamino que le dimos como Comisión de Salud en el Congreso Nacional. El fin de semana llegó al país la Brigada Médica de Cirugía Plástica que realizó varias operaciones a niños y adultos con malformación de manos. Esta Brigada Médica ha trabajado en Honduras por 15 años y nunca se le había dado un reconocimiento. Para tener igual división en Cámara, Javier Martínez, le informó Javier Rodríguez. 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 Javier Martínez, le informó Javier Rodríguez.